Nuestras niñas, nuestros niños, de todos los corregimientos que fueron nuestra inspiración para traer un poco de la magia de los parques que hay en Disney a nuestra ciudad. Comuna 1, Santa Cruz, Manrique, la Comuna 13, todos los niños y niñas que los esperamos ver aquí tomándose fotos con los personajes, celebrando sus fiestas y que Medellín sea vista en todo el mundo como la ciudad luz, porque nosotros somos la capital de la luz, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo.